Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien, en esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes tener este efecto en tus aplicaciones, que van a flotar por toda tu pantalla respondiendo a la gravedad con que muevas tu celular, es muy sencillo y gratuito si quieres saber cómo obtenerlo, pues quédate a ver este video hasta el final no sin antes, apóyame con tu mano en su like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de gran utilidad que estaré subiendo para ti así que sin más, comencemos bueno te voy a enseñar cómo puedes tener este inicio de pantalla en tu teléfono Android para empezar vamos a ingresar a nuestra tienda de aplicaciones, en este caso Play Store y nos vamos a ir a esta opción o a esta aplicación que dice ícono de aplicaciones del balanceo entonces aquí cuando nosotros damos a abrir nos van a aparecer varias opciones como por ejemplo en el ícono de la aplicación nos van a aparecer distintos íconos que nosotros podemos modificar que nos van a aparecer justo al inicio la pueden dejar por defecto o la pueden también cambiar aquí nos aparecen todas las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo nosotros lo que tenemos es que seleccionar los que queremos que aparezcan de manera flotante al inicio de nuestro Android por ejemplo aquí nos aparecen las que están por defecto las puedes cambiar o las puedes quitar yo voy a dejar solamente algunas como por ejemplo para hacer este video por otra parte también hay cuestión de anuncios ahorita vamos a ver cómo quitarlos y bien por lo pronto vamos a dejarlo así vamos a el teléfono aquí nos vamos a dirigir a configuración y vamos a ir a la opción que diga aplicaciones a la opción que muestre todas las aplicaciones de todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro equipo aquí pues vamos a buscar la aplicación que aparece y una vez que lo ubicamos vamos a pulsar sobre ella y nos vamos a la opción que dice restringir el uso de datos de aquí vamos simplemente a desactivar todo aceptar de esta forma ya que no nos va a mostrar anuncios con esta aplicación cuando tengamos conexión a internet también vamos a ir a esta opción que dice ahorro de batería esto solamente lo vamos a cambiar así en restricción para que no se vaya a dejar de ejecutar la aplicación ahora sí nos vamos a dirigir al inicio de tu aplicación y vamos a pulsar en la aplicación que acabamos de instalar como pueden observar ya tenemos todas las aplicaciones que vamos a utilizar y como puedes ver todas las aplicaciones se mueven si giras el teléfono las aplicaciones se van a ese sentido es una función muy chévere sé que te va a encantar si necesitas por ejemplo esta aplicación la buscas entre el montón de aplicaciones la seleccionas y esta abre perfectamente puedes utilizar todos los íconos si quieres más íconos de los que habías puesto los puedes modificar aquí tenemos también este pequeño botón donde nos va a permitir ir al inicio de la aplicación y dirigirnos como por ejemplo en ajustes aquí puedes cambiar el tamaño de los íconos cambiarlo a grande a más pequeño cambiar el fondo puedes agregar una imagen realmente es bastante interesante esta aplicación muy divertida yo sé que a ti también te va a encantar y también le da un toque distinto espero que este vídeo te haya gustado que disfruten de esta aplicación y se diviertan un poco bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que esta aplicación te haya gustado tanto como a mí comenta y comparte con tus amigos para que saquen provecho de esta información y también obtengan y sepan cómo descargar y disfrutar de esta aplicación acá te están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y también para aclarar todas tus dudas también para que me hagas llegar tus sugerencias suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de Gran Utilidad que estaré subiendo para ti así que nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!